Energía de ionización es la energía requerida para desprender un electrón de un átomo en estado gaseoso. Y esta se va incrementando a medida que se van extayendo electrones. E1 es menor que E2, E2 es menor que E3, y así sucesivamente hasta EN, donde N es la cantidad de electrones en el átomo. El primer día se encontraba la señora Litio muy contenta con sus chamacos, ya que tenía tres de ellos. Pero desgraciadamente había un robachicos que se los quería robar. Obviamente la señora Litio no quería permitirlo. La señora Litio, triste porque le había arrumado un chamaco, decidió cuidarlos con mayor energía a los dos que le quedaron. ¡No! 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 Gracias.